La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia Y entonces este Tenía una Abad Israel muy grande Entonces se acercó para tratar de convencerlo Y regresarlo al Derejatorá Al camino de la Torá de vuelta Viene uno y le dijo No pierda el tiempo con esta persona Esta persona ya está muy alejada, no hay manera de recuperarlo Le dijo Yo te voy a pedir que me des la oportunidad Yo quiero tener la oportunidad de acercarme a él Aunque sea si lo puedo mantener Con un poquito de vida Aunque sea poquito, algo, estudiar algo con él Hablar algo de Torá Si hacerlo cumplir alguna mitzana Mientras él está en movimiento Por lo menos eso va a hacer De que podamos recuperarlo a él Dijo, te voy a explicar una cosa Dijo, normalmente Cuando la araña Quiere agarrar una mosca Entonces, ¿qué hace? Ella teje la tela de araña en la pared Y de repente Se acerca una mosca y queda enganchada en la tela de araña La araña todavía No hace absolutamente nada Lo que hace es esperar Y la mosca trata de liberarse De la tela de araña Y trata e intenta, intenta, intenta Hasta en un momento que ya no puede más Cuando no puede más Se da por vencida En ese momento que se da por vencida la mosca Ahí viene la araña Si la agarra y se la come Dice, de la misma manera Si es el Yitz Rara con nosotros El Yitz Rara nos teje una trampa Y nos hace caer en ella Nosotros muchas veces tropezamos Y nos caemos Pero todo tiempo Que nosotros Nos estamos sacudiendo Intentando soltarnos Intentando salir a flote Intentando ponernos de pie Entonces tenemos posibilidad de salvarnos El Yitz Rara está esperando En el momento que nos damos por vencidos Que mitia Hashim Que hacemos Yehush Y entramos en desesperanza Ahí es cuando el Yitz Rara nos come Tenemos que saber Que tenemos que mantenernos En guerra En pie Con la guardia alta La persona Tratar Yo me tropecé Me tropecé Me voy a poner de pie de vuelta Voy a tratar otra vez De intentarlo ¿Si? Todo tiempo Todo tu tiempo Mientras la vela arda Todavía se puede corregir Así que Este es un mensaje Muy importante Para no decaer Para no recaernos Y ver Tener fuerza Para salir adelante Todo tiempo Que nos vamos a tratar De sacudir Nos vamos a poder Soltar la tera de araña Y nos vamos a liberar Del Yitz Rara Barujo Adonai Leolam Amén Be'amén Barujo Adonai B gleichen Bo창 Barujo Adonai Parujo Adonai Gracias.